Foyfa, que tal pata Foyfa? Que rico ese mango! Quiero probarlo Que lo dio Foyfa? Ahí acaba de caer del palo Pa 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 chuparse Ya con esa Foyfa? Bueno mis amores se preguntan para que tomas un dedo Es porque El día de mañana tenemos un evento Va Foyfa Y no se pierdan los siguientes videos Porque Va a estar Laya El Salvador Alfredo Larín Y muchas personas mas Ok ¿Cuál? Otro No ese esta chico Este otro me voy a llevar Ey ¿Quién es la persona que anda aquí con nosotros? La Tina Tina Ahí la presenta Ahí la presenta Y segura que con esto va a aprender Vaya Vladi Vaya Vladi Vladi Díselo Foyfa que con eso te va a demostrar que se va a aprender Hola Cristina Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿A quién le vamos a presentar? Foyfa Foyfa segura que dice que lo va a aprender Y que chupado Que rico Ay que rico Que rico Si Si es a mi Ay Guarute Ey Foyfa no se vaya a quemar que dije que mola yo ser y entendí No todo eso esta prendido Si si yo me esta caliente ¿Y que tal pues Cristina? Bien gracias ¿No nos cuenta de bueno? Obviamente Aquí disfrutando con ustedes ¿Cómo? Aquí disfrutando con ustedes Háblenme en inglés por favor que no tiene español No puedo en inglés Ay 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 El milagro la dejaron venir va Si Y ahora esta el hierro Pero ya mañana el propio evento van a dar la niña Soyla La famosa La le puse un pulpo Mi dos papi van a andar ahí De Ey No hombre Ya papá y papá pues Ajá A sus padres Ah Cristina usted quiso decir sus padres Ya sentía que se le acercaban a todos Hasta la cabecita le sudó Ey Como anda solo el pellejo aquí en cabal se le ve con Ey Foyfa Dejémonos ir aquí en el barrio por abajo Ven Cristina dejémonos ir Métase pues Quiero ver si es cierto que ya arranque Pero como pues Ah si con los pies para allá métase No pero espérase Te negra que se si grabamos Pero el que se va a golpear hija Allá ve Hija Si cuídala hija Métase pues Pero como con la cabezas para allá No A que vas conejo Te voy a poner bikini Tenga cuidado hija yo la voy a esperar allá Jajaja 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 Mi hija es a todo hogar A yo si a todo hogar A yo si a todo hogar A yo si Ey los calcetines Jajaja 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 Veni 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 Lávatelos ahí va Jajaja 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 Venga Cubre una camisa Mónica Y que paso Que le paso Ejjj, el pelo Je mira Supuestamente se fue a lavar porque estaba arenada Y mira peor bien La Mónica me fue a meter Yo le digo que lo lavara porque pues se me va Pues si ¿Vos te vas a bañar? Bien Va, te creo o si te bañas ahorita Yo me voy a meter Vamos pues Vamos a decir venite No se me mete Dale pues Yo sé que se me mete Ya acostamos Va a haber problema ahí A ver Me rumbo con la que sea O con el chiste No te creo wey No te creo Orlando está allá De verdad De verdad Vaya guisa Qué guiado Y así vamos a andar mojado No hay ningún problema ¿Frío? De verdad Cristina Algún día había pensado Que iba a andar aquí con nosotros No la verdad no Pero gracias a la comida Es que todas las suscriptoras se les hace el sueño realidad Así que deben venir aquí hoy día Que ella, verdad, las demás suscriptoras o suscriptores Pues van a hacer realidad sus sueños Como lo están viviendo hoy ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? No, la famosa Tina Tina, ¿va? La Tina La Tina Tina La timen el teléfono ahí en nuestro centro Ey, bien yo, que a mí me lo timaron en el taxi Bien, me lo timaron en el taxi El taxi sabe lo robó, que es otra cosa Si lo está viendo No, ¿quién fue la que lo dejó en el taxi? No, yo me dormí, papá Yo me dormí, ahí no tengo culpa Y Cristina es la primera y última vez que va a andar con nosotros hoy De esta, de este evento Si me meten otra vez, está con gusto, vean ¿De veras? Yo pues sí Pero ahora sí tengo que decir aquello o no? ¿Qué? Allá donde no quería llegar Ah, nada, nada, suspenso, mejor Entonces, ¿te ha gustado el ambiente aquí, no? Sí, la verdad, sí, le he pasado muy bien con ustedes aquí ¿De veras? Sí, hombre, todos son a todo dar aquí Ey, la niña Cuando ustedes quieran Cuando, quiero ver Cuando ella no, cuando ella no quiera vivir en este mundo, es así Ahí está Ey, cabal Ey, Cristina Hola ¿Cuántos años tiene? Entrevista, pues, ¿cuántos años tiene? Ah, 16 No, 17 No, 17, nada, pajera 17 17 va a cumplir en este año Porque es de la misma edad que yo Vaya, me va a cumplir Todavía tiene 16 Pues sí, todavía tengo 16 No estoy Ah, chiquenme pues Vamos ¿17? Bye ¿Te acuerdas? Él sabe Bye Ey, Cristina Y mañana que, o sea, mañana va a ser el evento Va, va a andar a todo dar, contenta, feliz Sí, hombre Bataleando Va a participar y todo Yo pensaba que ella era mayor que yo Porque la veía ¿Yo es mayor? Ajá Así se ve, es que la cara no mucho le ayuda a la Cristina O sea, que la misma edad de la Mónica tiene Sí Por lo que ella es mayor que usted Todavía De veras En el mismo mes Sí Somos de agosto, las dos Yo soy del 3 y es del 16 El mes es más lluvioso Por eso son los más lloronas, dicen Pero yo no lloro Ni yo tampoco Ni yo tampoco Yo tampoco lloro Yo tampoco lloro Ajá Pues sí No, la Mónica no llora No Ay, ajá ¿Quién dice que llora? Pues sí, Cristina Malas lenguas Pues sí Pues sí, ¿qué? No, que aquí danzan culeros que hay Mejor vamos a ver en el día Sí, vamos a ver volados Sí, yo digo que ya debe calentado el hierrito Hacemos los hoyitos Sí Usted es frío, anda ya, deje de paja Sí, calor si te quiere Sí, cabalpa Vamos Ya no aguanta el frío La camarada Ey, usted, más noche vamos a ir al mar ¿Va a ir, va? Pues sí ¿Qué va a meter? ¿Qué va a meter? A visitar a Buena Esponja Voy a ir adentro A visitar a Buena Esponja, dice A ver, a Buena Esponja, dígale Hay una fotita ahí con su papá Una, ah, padrastro, perdón Una sirena mejor Vale, está con su padrastro Vale, entonces Cristina En otra cosa que hagamos Ahí te invitada, oiga Desde ya le decimos, va Así que, ni a Zoyla también Ella siempre Obvia que va a ver este video Obvio, perdón Obvio que va a ver este video Como Pues sí ¿Verdad? Que entendió, entendió Bueno, entonces vamos a regresar Más ratito Cuando vayamos Ey, de veras que tenemos que hacer Ese volado todavía Ah, pues cuando estamos haciendo el volado Para que vean Para que se va a utilizar Qué bonito lo quedaron los calcetines ahí Qué hermoso Va pues, regresamos ¿Verdad? Sí Gracias.